Que pacho de huea al día, hoy estamos aquí con una nueva video acerca de noticias Estas fotos apenas acaban de salir de esta nueva figura del hombre de arena Como ven se ve muy épico pero algo que pasó es que creo todavía Hasbro no lo ha revelado oficialmente Así que no sabemos si es real o sea un custom amigos Pero si es real, yo digo que si ya que pues como pueden ver La caja y lo que viene, sino todos los accesorios se ven muy padres Espero que pues no sea exclusiva de una tienda de allá de Estados Unidos Ya que pues a veces son más difíciles porque a veces se les ocurre siempre sacarlas Este para pues para así como exclusivas, tal vez a veces de Walmart o así Pero si amigos como pueden ver es una figura diferente Vemos que es el molde como de Luke Cage Y también algunos que han usado también como Heiderman Y pues creo que le quedó muy bien al hombre de arena Y ahí podemos ver su ropa Como una nueva cabeza que simula un poco más el detallito del pelo Ahí podemos ver siempre esa pose que siempre ponen los de Hasbro Y por eso digo que también es oficial ya que pues los de Hasbro siempre ponen esa pose No sé por qué ponen esa y aquí podemos verlo con esos accesorios de arena que se ven épicos Este no me agradó mucho el de la cabeza Pero el de los puños y pues así como de ese mazo se ven muy épicos Así que solo falta que Hasbro lo anuncie oficialmente para ver cuándo va a salir en la pre-venta A ver si sale en Amazon Esperemos que tal vez, yo digo que va a salir esta figura No sé que luego la sacan por agosto, noviembre o tal vez salga el otro año, quién sabe Pero pues por el momento solo es una filtración Y solo falta que lo confirmen Así que suscríbanse, denle like, comenten si les agradó esta nueva figura de Sadman Y nos vemos en el siguiente video